Oigan, salió el 10 19 Salió el 70 Para el perfecto 27 Le envía a la familia 13 31 Pongan atención Por el 10 19 Por el 70 Eso es fácil No se me enreden Le dije Que cuando doy 22 Tiran el par de 4 Salió en 2 Y el par de 4 en Nueva York Esto es una bendición de Dios Parle en Florida Parle en la primera El 08 los días anoche para hoy Salió el 80 en Nacional Parle 7 Numerito fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Par de 7 19 50 Es un número con 0 50 Es un número con 0 Puedes repetirse los 5 50 Enfóquese ahí Par de 7 19 19 13 Y una cosita de 31 25 24 Vámonos con Dios Hablamos ahorita familia Un beso Felicidades Sin palabras Copay Sin palabras Óigame 49 días sin fallar Y 32 domingos Esto es una bendición de Dios Vámonos Hablamos ahorita familia En Santiago hablamos y celebramos Bendiciones ¿Dónde? ¿Dónde?